La tengo en línea a Laura García, que hace en su Instagram, dice Salud y Belleza, y da clases y todo lo demás, vive entre Miami y Mendoza, vamos a hablar con ella, sobre también que es el Vinyasa Yoga, nos va a comentar Laura. Hola Laura, ¿cómo te vas? Soy Makumazuka, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bueno, me alegro. Muchas gracias por la información que nos pasaste. Muy precisa, muy precisa, y me encantó, porque nos evitaste una investigación que ya estaba casi concluida, pero que con eso la sumamos y fue un resumen espectacular, ¿no? Porque sos de San Rafael, contanos un poquitito, de Mendoza. Soy de San Rafael, Mendoza, mayor parte del tiempo vivo acá y estamos bastante en Miami, es más, todo lo que yo estudié fue ahí, en Estados Unidos. Nunca he estudiado en Argentina, no he tenido la posibilidad de encontrar un profesor o un estudio, así que ha sido mucho entre Miami, Seattle, que son ahora mis profesores nuevos de Awakening Yoga, que es otro estilo diferente, y mucho virtual. Mirá vos. Muchísimo virtual. Porque vos viviendo en Mendoza, ¿por qué Miami? Contame un poquito esa parte más personal de tu vida. Sí, nosotros compramos un departamento hace siete años, yo practicaba yoga, pero otro estilo que se practicaba en Argentina, algo más tranquilo, más tipo jata o astanga, y cuando llego al spa del departamento, había dos profesoras, Megan y Ceci, que daban vinyasa yoga, y desde ese día nunca dejé practicar. Yo practico de lunes a lunes. Si me subo a un avión, bajo del avión donde esté, y hago mi práctica de yoga. ¿Cuánto te lleva esa práctica? ¿Cuántos minutos? Mínimo una hora y media. Ah, bueno. Ahí tendrás tu pareja que te tiene que... Bueno, yo te entiendo mucho porque yo voy a cualquier lugar que voy y voy a entrenar. Yo voy o corro, entreno, o hago fierro, siempre, por más que esté en cualquier lugar. Totalmente, sí. Creo que es un estilo de vida. Una vez que uno empieza a hacerlo, se siente bien, lo sigue haciendo, y es lo que yo intento transmitir como profesora a mis alumnos, tanto en el estudio cuando estoy acá o cuando es virtual. Ahí apareció la parte virtual. Yo no puedo entender que porque estés de viaje no hagas tu disciplina. Y ahora estás en, ahí acabás de decir, en tu estudio, estás en Mendoza en este momento. Ahora sí. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es un día tuyo acá en Mendoza, en Argentina? En Argentina. Comienzo el día con mi práctica, después doy las prácticas a los alumnos que están acá, más las prácticas grabadas. Tengo dos hijos grandes, uno que está en la universidad. Para, para, tenés virtuales vos, virtuales y presenciales, entonces. Sí, exacto. Ambas cosas, sí. Sí, para mí lo virtual creo que es el futuro, porque yoga en realidad es tu práctica personal. O sea, vas al estudio por algo social, pero es personal. No necesitas al compañero de al lado. Claro. Para mí es mucho mejor virtual. Eso es interesante, lo que tenés que saber hacerlo, ¿no? Tenés que saber qué hacer, porque si no tenés una profesora, un profesor que te vaya indicando, tenés que ser un experto en eso. Totalmente. Yo mi profesor de Awakening Yoga, que es de Seattle, recién lo conocí hace un mes. Todo fue virtual. Si sos un buen profesor y sabés transmitir esa pasión, creo que enganchás a cualquiera en la disciplina, en el estilo de vida. ¿Qué hacían antes de irse a Miami a comprar ese departamento? ¿En qué trabajabas y qué hacías vos? Tengo en San Rafael, tengo un local de ropas que vendo, ¿se pueden decir las marcas o no? Sí, por supuesto. Jasmine, Chevar y Ginebra. Ah, mirá, sos de comercio. Y mi marido tiene muchos negocios de todo tipo por acá, desde un shopping, un restaurante, empresas. Así que bueno, eso es lo que más nos ataca, yo creo que sí. Ah, mirá. ¿No tienen bodega, no tienen vinos? Es lo único que no se le ha ocurrido todavía. Ah, es un gran empresario tu marido, entonces. Está lleno de negocios. Sí, le gusta emprender, más de lo que me gustaría, porque tengo como ganas de volar. Mi hijo mayor estudia en Boston, o sea que podríamos irnos, pero bueno, por ahora no. Mirá vos, mirá vos. Y teniendo en cuenta lo mal que está Argentina, ¿no? O sea, esas cosas, ¿no? Que a uno le tienta por ahí irse, ¿no? Sí, cuando ves cómo funciona todo afuera, que la gente sonríe, que te dice good morning, que te salude, decir, ay, si no me conoce. Claro, porque están felices. Claro, tal cual. Saben dónde van a estar mañana, nosotros no. Claro, claro. Contame lo que descubriste ahí en Miami, que es el Vinyasa Yoga. ¿Qué es y cuáles son las diferencias con el yoga tradicional? Que nos movemos continuamente a través de la respiración, de una forma dinámica y súper consciente. Eso después conmigo se transforma en Awakening Yoga, que es lo que estudio con Patrick Beats y Carlin. Y la diferencia es que en este nuevo estilo de yoga, más moderno aún, trabajamos la movilidad. Ya no buscamos ser flexibles, sino móviles, que es a lo que nos vamos a llevar al resto de nuestra vida. Poder agacharnos, matarnos los cordones, ser móviles. La flexibilidad es algo muy, que está visto en una foto, en el Instagram, pero si no lo logramos nunca, la frustración es muy grande. A ver, danos de flexibilidad, hablame un poquito de eso. O sea, marca las diferencias de lo que el cuerpo va aprendiendo y se va adaptando, y si dejamos de hacerlo o no lo hacemos, las consecuencias vendrán. Hablame un poquito, hacerme un poquitito una descripción más didáctica de lo que acabas de decir. En cuanto a la flexibilidad, es algo que se hace de forma pasiva, no está controlada, y es algo que vos adquirís, por ejemplo, después de una hora de práctica, decís, ay, ahora me siento más flexible. Pero llegás a tu casa y la perdés la flexibilidad. Y no solo eso, el sistema nervioso desconecta la información, entonces estás tan flexible que puedes dar un paso y te puedes lesionar. En cambio, la movilidad es controlado, es activo, involucra tus músculos y tu conciencia, y crea patrones de movimiento que vos los llevas a la vida. Cuando te sentás, cuando te agachás, cuando haces cualquier movimiento. Por ejemplo, en Awakening Yoga hacemos squat, que dirías, ¿cómo squat? Es de gimnasio, no es de yoga, nosotros hacemos squat. O sea que vos vivís, o sea, la práctica tuya es movilidad ahora, es para estar consciente con el tema de la movilidad. Sí, totalmente. Es más, en mi práctica trato de decirles, no piensen en la flexibilidad. Usen la movilidad, usen los músculos. Porque alguien es muy flexible y quiere hacer un handstand desde la flexibilidad, pero después las piernas bailan en el aire. No uses la flexibilidad. Usa la fuerza de tus cuárices, de tus glúteos posteriores, elevate el handstand y lo vas a sostener. Te hago una pregunta. ¿Hacen complementos? Ahí hablaste de fuerza. ¿Hacen complementos en gimnasio y esas cosas? ¿Lo recomendás a eso? Jamás he ido a un gimnasio, así que no puedo ni decir que sí ni que no. Nunca, nunca, nunca. Claro, o sea que la fuerza que haces vos la haces con tu propio peso. Sí. No tengo experiencia en el gimnasio, así que no. Sería responsable hablar de eso. No, 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 no es para que, es simplemente si era un complemento de lo que haces o de la práctica que haces. No, la práctica Awakening Yoga es tan fuerte que creo que no necesitas el gimnasio. Podés ir al gimnasio porque te guste, pero no porque lo vayas a necesitar. Ahora, ¿qué conocimientos tenías vos de yoga cuando llegaste a Miami y que encontraste esas dos profesoras? ¿Hasta ahí qué hacías? Y decime los cambios que, bueno, que nos estás explicando un poco a partir de ese encuentro. Hacía Hatha Yoga, que es como un yoga más tranquilo que sostenés las posturas. Y a mí lo que me gustó, como soy una persona súper apasionada, dinámica, que se levanta temprano, por ejemplo, cuando estoy en Miami, lo más temprano que pueda para hacer cosas, me gustó el que no era sostener las posturas, sino era algo fluido y que mi mente estaba tan concentrada en los fluidos, que no estaba pensando, ay, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir allá, tengo que ir acá. Mi mente está ahí porque es tan fluido que tengo que estar concentrada. Claro. Impresionante. ¿Se puede saber cómo te sentís? ¿Perdón? Y que lo apasionante es que siempre es diferente la práctica, entonces no entras en modo automático. El modo automático mata la mente y encima te termina lesionando, porque ya sabes lo que viene, entonces tus músculos como que se relajan y no se contraen apropiadamente. ¿Y cómo evitas eso? Haciendo las prácticas diferentes, que es lo que tiene este tipo de prácticas. Todas las semanas trabajás algo distinto, haces, por ejemplo, un chaturanga de distintas formas, un día bajás en dos tiempos, otro en cinco, otro rápido. La variabilidad es lo que hace la resistencia del cuerpo. Hacer lo mismo, de la misma manera, no crea resistencia. Ah, mirá vos, es bueno para ponerlo en práctica en todo lo que uno haga, ¿no? Sí, hasta en un gimnasio. No sé de gimnasio, pero si un día levantás cinco, mañana levantás quince, pero después levantás dos más pesados, vas alternando, no siempre igual. Claro, claro, entendí. Entendí, es como cuando salís a correr hay que variar un poquitito para tener más velocidad, más resistencia, porque si vas siempre al mismo ritmo, como que el cuerpo, digamos, se acostumbra. Totalmente, sí. ¿Y qué hacías antes de yoga? ¿Hacías actividad física? De chica siempre hice solo danzas clásicas. Ajá, o sea, siempre tuviste mucha flexibilidad, mucha elongación. No soy muy flexible. Ah, mirá. Soy muy fuerte, pero no soy muy flexible, no. Ah, qué curioso, ¿no? Porque haces yoga. Tengo flexibilidad en los posteriores, pero por ejemplo, en apertura de cadera no, pero sí soy súper fuerte. Entonces trabajo más con la fuerza que con la flexibilidad. Claro. ¿Y cómo lo complementás? ¿Tenés una alimentación especial? Especial no, pero sí como súper sano, no como azúcares, solo como pescado. Cuando dejé la carne y las harinas, por ejemplo, el cambio fue significativo. Me siento mucho más liviana. No volvería a comer carne o pollo porque eso me hacía sentir como pesada. Mirá vos, solo comés pescados. Pescado, frutas, verduras, pero no carne o pollo. Mirá vos, impresionante. ¿Y tomás alcohol? ¿Te gusta tomar alcohol? ¿Qué, qué, qué? No, no tomo. ¿Cómo acompañás tus comidas? Es como tenemos un restaurante, me dan todos los mismos. Ah, también tienen un restaurante, no te puedo creer. ¿Y qué tipo de restaurante tienen? A ver. Me hacen, me hacen, es como de todo un poco, no es nada en especial. Me hacen mi limonada sin azúcar, con menta, con jengibre, me hacen mi salmón con solo sal y pimienta, mi ensalada verde, me dan todos los mismos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me voy a conseguir una novia que ponga un restaurante y haga lo mismo, que me gustó, me gustó esa receta. Esa es muy buena, sí. Bueno, y cuando vas a Estados Unidos, ¿das clases también allá? ¿Presencial no? No presencial, sí virtual. Sigo grabando, me han ofrecido en dos estudios en Miami dar clases, pero aún no lo he decidido, porque como voy y vengo es como muy difícil, debería como estar más tiempo allá. Claro. Pero creo que va a suceder en un futuro seguramente, porque todavía no hay ningún profesor de Awakening Yoga, y cuando me han visto se quedan como fascinados, ay, que lo que haces, que es diferente, que tu guindaza es diferente. Así que hay ahí como mucha gente que está enganchada y quiere que comience a dar clases. Claro, por lo que voy entendiendo, ustedes a Estados Unidos van más a pasear que a trabajar, digamos, una cosa así sería. Mi marido sí tiene propiedades y cosas ahí, pero yo voy un poco a pasear, a tomar cursos, porque acá no tengo profesores, solamente en Estados Unidos. Claro, claro. Ahora en un mes y medio voy a Nueva York a hacer otro curso con mi mismo profesor, con Patrick Gates. Te hago la última pregunta, ¿qué le recomendarías a una persona que tiene, o que ya empezó, o que está con ganas de empezar, qué beneficios tiene hacer yoga y todo esto que nos estás explicando? En cuanto a recomendaciones, no darse por vencido, siempre van a haber caídas, siempre van a haber frustraciones, no compararse, no juzgarse y seguir intentándolo. Esa es parte de la disciplina. Aunque no tengas ganas, es como cepillarte los dientes, lo tenés que hacer todos los días. Beneficios, todo. Salud, físico, mental, espiritual, creo que te cambia la vida. ¿Cómo te relacionás? Tal vez a mis hijos en un comienzo les decía, hace esto, hace esto. Ahora es como que copian lo que ven, ya no les tengo que decir. ¿Ellos también hacen yoga, los chicos tuyos? Aún no, mi marido sí está haciendo yoga conmigo, ellos, bueno, uno vive en Boston, así que no, y el más chico ha empezado ahora la novia, pero él todavía no. ¿Qué edad tenés? ¿Querés contarnos? Sí, 41. 41, ajá, ok. O sea que sos re joven para todo esto, tenés un... O sea, el yoga se puede hacer hasta cualquier edad, ¿no? Yo creo que sí. Ese es uno de los beneficios. Hasta el último día podés hacerlo. Sí. Mira qué bueno. Es el beneficio más grande, saber que lo vas a hacer hasta el último día, sí. Totalmente. Laura, ¿cómo hace la gente para encontrarte en redes? En Instagram es laura.vinyasayoga. Perfecto. Que ahora está en San Rafael Mendoza, pero pronto viaja. Pronto, exacto. Pero virtualmente siempre estoy. Virtualmente siempre, obvio, obvio. Sí, el mundo se maneja virtual y nadie dice estoy acá o estoy allá, sino que simplemente se comunica. Totalmente. Creo que fue lo lindo que dejó la pandemia. Si decís, ¿qué te dejó de bueno la pandemia? Eso. Yo no podría haber logrado todo lo que logré estudiar con las personas que estudié sin la virtualidad. Físicamente no podría estar en tantos lugares a la vez. Tal cual. Laura, muchísimas gracias. Te mando un beso muy amable. Muchas gracias, un beso. Adiós. Laura García es instructora de yoga, laura.vinyasayoga y te encontrás con ella en redes.